Tiro de esquina al centro del área Estuvimos cerca de gritarlo Robben Robben Gol Ahí está el Marietto cerca Ahí está, ojo Eran ventaja de 3, ahora 2 No creo en el milagro Qué pedazo de gol Marietto Como la prenda de volea Es un gol para festejar durante mucho tiempo Ha llegado una canastada de goles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!